A partir de hoy no volverás a botar tu guante de limpieza roto, porque con los trucos que te enseñaré en esta ocasión, vas a reutilizarlo en muchas maneras. Así que quédate conmigo viendo este video hasta el final para que aproveches cada una de ellas. Vamos con el primer truco. Lo que haremos es que para hacer cada uno de estos trucos necesitaremos un primer paso, que es cortar con la ayuda de una tijera cada uno de estos dedos o donde se entran los dedos. Cortamos porque vamos a reutilizar todos. Dime en los comentarios si tú has hecho algún truco con los guantes ya listos para desechar como este. Déjame saber en los comentarios qué truco casero has utilizado con tus guantes desechables rotos. Vamos a apartar por acá el guante y vamos a decirle para qué sirven estos deditos, estos cortes que hicimos en donde se introducen los dedos en el guante desechable. El primer truco que les vamos a enseñar es para usted utilizar esto como una tapa, una tapa para su botella de vino. Obviamente usted tiene que lavar muy bien esta parte para hacer como una tapa de vino. Así no pierde su sabor el vino cuando usted la utilice. Y aquí tenemos la botella y lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Vamos a colocar esta parte de esta manera y el segundo paso es introducir esta parte sobrante hacia adentro. De esa manera lograremos evitar que el sabor de su vino ya descorchado o ya destapado se pierda. Pero antes, previamente usted lava muy bien esta pieza. Para nuestro segundo truco vamos a utilizar otra vez estas piezas. y lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Cuando usted tenga algún frasco que necesite llevar en su maleta de viaje para cualquier destino que usted vaya, si necesita llevar algún aceite, alguna crema y quiere protegerla para que no se le destape y se derrame dentro de su maleta bulto, usted con esta pieza ayuda a que se presione mucho más y que la tapa no se desprenda. Así que ahí tiene otro truco para sus viajes, para el cuidado de sus accesorios así como aceite, cremas, ese tipo de envases. Usted lo puede asegurar con estas piezas plásticas de su guante desechable, de su guante de limpieza. Y nuestro siguiente truco funciona muy bien para reparar o para evitar que su palo de escoba si viene como este que es de aluminio y ha perdido la parte plástica que protege esta superficie de acá, entonces usted puede cuidarse de cualquier incidente con esa parte filosa haciendo lo siguiente, coloca esta parte que ya hemos cortado del guante desechable, así de esa manera y listo, usted lo tiene preparado para evitar cualquier roce, para evitar que usted se corte por el filo de ese tubo del palo de la escoba. Ahí lo tiene listo y esta es una solución casera que usted puede hacer con el guante de limpieza. Y para nuestro próximo truco vamos a cortar esta parte con la ayuda de una tijera. Por cierto, dime en los comentarios desde dónde me sigues, si ya estás suscrito te doy la bienvenida y te invito a que compartas este video con tus amigos y familiares. Estoy seguro que ellos te lo van a agradecer ya que estos trucos muy pocas personas lo saben y botan su guante una vez que está roto. Lo desechan a la basura y no pueden reutilizarlo de todas estas maneras posibles como le he enseñado o le hemos enseñado en este video. Vamos a ver para qué sirve esto. Lo que usted va a hacer con esto es lo siguiente. Cuando usted vaya a colocar la bolsa en el zapacón de basura y quiere evitar que una vez que tire la basura ella se desprenda así. Cuando usted tire la basura pues con la parte que hemos cortado del guante usted lo va a asegurar de la siguiente manera. lo introduce alrededor del zapacón y listo. Ya usted tiene su bolsa de basura asegurada. Cuando usted esté tirando la basura ya no tendrá problema. Pero eso no es todo. Podemos seguir cortando más trozos de la parte de esta parte del guante de limpieza para reutilizarlo en muchas otras cosas acá en la cocina o en cualquier parte de su casa que usted necesite bandas elásticas. Como por ejemplo a continuación vamos a utilizarlo para un truco en la cocina que estoy seguro que le gustará mucho. Si al igual que a nosotros a usted le pasa que cuando quiere cortar picar encima de la tabla que usted pone encima de la encimera valga la redundancia y le pasa esto con estas bandas usted solucionará ese problema. Lo único que usted hará es lo siguiente. Vamos a colocar una banda en cada lado de la siguiente manera. Colocamos en un extremo y en otro extremo. y lo que esto va a evitar es que la tabla se mueva una vez que usted quiera cortar. Como puede ver estoy tratando de moverla y solución definitiva. Recuerde darle like si le están gustando estos trucos y compartir con sus amigos y familiares. Vayamos al siguiente truco. Y si la caja de su snipe se ha roto o sin embargo si ya usted perdió la caja usted puede hacer lo siguiente. Tomará una banda elástica de esta y simplemente lo envuelve y quedarán seguras y no se perderán. Así usted lo puede conservar en un lugar un lugar que la pueda guardar valga la redundancia pero de una manera segura ya que no se extravia ninguna carta. Usted puede hacer todos los trucos que quiera con estos con estos pedazos elásticos de los guantes. A continuación le enseñaré otro truco con el cual usted puede ayudar a mantener de manera organizada sus cables los cables sueltos. Simplemente envuelve de esa manera gira y listo usted tiene sus cables de manera organizada. Otro truco que podemos hacer es el siguiente usted cortará una parte amplia una parte más grande de lo común del guante desechable así como voy a continuación. Recuerde compartir este video con sus amigos y familiares. De esa manera me apoya a mí y también ayuda a más personas a que conozcan estos trucos caseros. y ya tenemos listos nuestros dos pedazos del guante desechable. Vamos a continuación a utilizarlo de la siguiente manera. Si usted tiene una alfombra de cocina como esta que se mueve usted lo que hará es lo siguiente colocará debajo si usted puede coloque cuatro pedazos porque así le servirá mucho mejor y será más eficiente. Colócalo en cada esquina de la alfombra. Y listo. De esa manera usted evitará que su alfombra de cocina se mueva. Y nuestro último truco va especialmente para resolver el primer problema que es cuando usted tiene un guante roto como este así no lo tiene que desechar a la basura. Si usted conservó como le he enseñado un guante viejo y ha cortado varios trozos usted puede como vamos a enseñar ahora cortar una partecita o como esta ahí corta un trocito y puede reparar su guante roto. Simplemente toma un pedazo gira el guante ubica la parte en donde está roto y con un poco de pegamento usted va a solucionar ese problema tomará esta parte aplicará un poco de pegamento y no importa que no sea del mismo color la idea es que usted resuelva ese problemita una vez aplicado lo deja reposar un momento y ya usted habrá solucionado el problema de su guante roto con la ayuda de otro guante que anteriormente se había roto y aquí ha quedado reparado y vamos a probar que este guante reparado funciona correctamente y que evita que se moje tus manos cuando lo utilizas para la limpieza en el hogar lo vamos a introducir ahora en el agua para hacer la prueba sacamos la mano en la cual también mi esposa lleva una servilleta para demostrar que está completamente seca así como la introdujo así que ahí está el último truco espero que te hayan gustado los trucos de hoy que compartas este video con tus amigos y familiares que le des like al video y deja tus comentarios aquí debajo si conocías estos trucos o si conoces algún otro que podamos hacer con el guante de limpieza roto hasta luego y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga